Más pequeño No necesita depender de los demás Mira al frente y saca todo de su piel Es su arma poder mirar y ser quien es Y hoy llegó tu lugar, sonó tu voz Se armó de verdad y con valor Tomó el sentido que buscabas Y no sigues reprochándote tanto mal Toda tu luz vuelve a brillar Y ahora nunca se te apaga Tanto tiempo sin querer dejarte ver Y tanto miedo de no gustar a los que ven Busca adentro donde tienes tu poder Ay pequeño, qué grande puedes llegar a ser Y hoy llegó tu lugar, sonó tu voz Se armó de verdad y con valor Tomó el sentido que buscabas Y no sigues reprochándote tanto mal Y toda tu luz vuelve a brillar Y ahora nunca se te apaga Ya nunca Esta vida que nos da Cada uno es el lugar, cada uno es el lugar Que a veces no es el que uno quiere ¿Y quién te aparta de tu verdad? ¿Por qué alguien quiso colocarte en el hueco donde pierdes? Y hoy llegó tu lugar, sonó tu voz Se armó de verdad y con valor Tomó el sentido que buscabas Y no sigues reprochándote tanto mal Toda tu luz vuelve a brillar Y ya nunca se te apaga Y ya nunca se te apaga Y ahora que El pequeño sale a caminar Tomó el sentido que buscabas 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 Gracias.